Y este canal es como un kelly, que hay un pedacito para cada una, para que cada una de ustedes alrededor del mundo se ponga más linda, más bella, sexy, sensual, hermosa y reina. Y hoy les traigo un video que les va a gustar muchísimo porque ya ustedes saben que la he y siempre pensando en ustedes para que se pongan hermosas como yo a cualquier edad. Miren, hoy les traigo una mascarilla que les va a encantar, ya que esta mascarilla te va a estirar tu piel, te la va a poner firme, te la va a rejuvenecer y te vas a sentir a los poquitos segundos de ponértela como tu piel se está estirando, se está reafirmando. Pero antes de hacer esta mascarilla, quiero recordarte que no puedes hacer ningún movimiento brusco, ya que es una mascarilla fuerte para ponerte firme tu piel y también tu cuello. Así que cuando te la pongas, recuerda no hacer ningún movimiento brusco. Así que vámonos por allá, que hoy te voy a enseñar como hacer esta mascarilla de chocolate para que tengas esa piel firme, bonita y rejuvenecida. Así que vámonos por allá. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla para estirar nuestra piel. Más que una cirugía plástica, así facilito en nuestra casa. Aquí tenemos una clara de huevo, que vamos a batir suavemente. Una cucharada grande de harina blanca, que puede ser harina de trigo, harina de arroz, harina de todos los usos y también maicena. Y una cucharada grande de polvo de chocolate. Yo estoy usando el Herchi Cocoa, 100% cacao, pero ustedes pueden usar, si no tienen este, cualquier chocolate. Lo rayas y vas a necesitar una cucharada grande. Acuérdense que el chocolate tiene muchas propiedades para nuestra belleza. Además de ser el mejor antioxidante que podemos tener. Y yo lo como todos los días, porque es muy bueno para nosotras las mujeres. El chocolate oscuro es súper, súper bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir nuestra clara de huevo, un poquitito. Esto no tiene que ser a punto de merengue, solamente darle vueltecita. Ahora le vamos a agregar la cucharada grande de harina y la cucharada grande de polvo de chocolate. Recuerda, si no tienes el Herchi Cocoa, puedes usar cualquier chocolate que tengas en casa. Lo vas a rayar y así vas a tener la cucharada. Así que ahora vamos a moverlo suavemente. A lo primero vas a sentir como que los ingredientes están muy secos. Pero ustedes saben que siempre le doy exactamente la cantidad de los ingredientes para que a ustedes les salga igual que a mí la receta. Así que moviéndolo suavecito vas a tener esta consistencia. Así que ya después de unir los tres ingredientes, ya tenemos nuestra mascarilla lista de chocolate para estirar nuestra piel. Así que vámonos por allá que te voy a decir cómo la vamos a usar. Vámonos mi gente linda. Y aquí ya estamos de regreso y con nuestra carita limpia y sin maquillaje. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla lista para usarla. Y sin maquillaje y con nuestra carita lavadita, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner esta mascarilla en movimientos circulares. Suavecito, relajándonos. Y esta es una mascarilla que te va a encantar. La vamos a poner en toda nuestra carita. Y recuerda que el chocolate es el mejor antioxidante para nosotras las mujeres. Ya ustedes saben que yo lo como todos los días, el chocolate oscuro. Y todos los productos de belleza que se puedan hacer con chocolate son muy buenos para nuestra piel. Así que vamos a disfrutar esta mascarilla que yo me la voy a llevar al cuello y al escote. El olor súper delicioso. Y más si te gusta el chocolate como a mí. Vamos a masajear. Siempre recuerden movimientos circulares como siempre les digo. Y de abajo hacia arriba. Esta es una mascarilla súper, súper fácil de hacer. Y que va a trabajar muchísimo en nuestra piel. Recuerda mujer siempre cuidarte. No importa que tengas un poquito de arruga, que tengas flacidez, que tengas con unas poquitas de manchita. Lo más importante es que sigas siempre tratando de cuidar tu piel y de sentirte bien. Así que ya usé toda la mascarilla. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a masajear con la palma de la mano todo mi escote, mi cuello. Y les iba a decir que recuerden que los masajes lo puedes hacer con aceite, con tus mascarillas y también, sobre todo, muy importante, que tú entiendas que los masajes de la cara sí lo puedes hacer con tus manos. Vengo pronto con un video otra vez para aclararle muchos puntitos. Si puedes hacer el masaje seco y tus dedos y tus manos nunca maltratan tu piel al no ser que tengas algún problema de mucha aspereza. Si tus manos son ásperas, si tus manos tienen algún problema, claramente no te lo vas a pasar por tu carita. Pero si tus manos están cuidadas, como yo sé que todas ustedes se las cuidan, claramente que te puedes hacer un masaje en seco. Que ya tenemos un video de eso, masaje en seco, que es a masajearte tu carita sin tener ningún aceite. Muchas personas prefieren usar aceite y yo también masajeo mi cara con aceite, con cremas, con mascarilla. Pero también muchas veces lo hago masaje en seco y me gusta muchísimo porque a mí personalmente me trabaja de maravilla para la clacidez mis masajes en seco. Así que cada persona elige como se va a masajear y recuerden que este es mi canal y que aquí yo solamente le pongo como es mi esencia de mi vida. Y comparto con ustedes todo lo que yo hago de cabeza a pies y mucho más. Así que ahora ya después de dejar mi mascarilla puesta, ya la voy a dejar 30 minuticos y ya regreso con ustedes cuando me de un bañito y me arregle a ver como quedó esta cara. A ver si lo que la Eli promete es lo que tenemos de resultado. Así que miren, voy a poner un poquitito más porque la verdad que me encanta. Es una mascarilla que huele delicioso, que te va a relajar y te vas a sentir muy bien. Así que ahora, en lo que limpio un poquitito aquí mi baño, voy a dejar que pase 30 minutos y ya regreso con ustedes. Recuerda no hacer movimientos bruscos, estar tranquilita para que los músculos estén relajados y esta mascarilla trabaje de verdad, verdadita. Ya regresamos. Y aquí ya estoy de regreso, ya me maquillé. Como ustedes ven, ya hoy empecé a maquillarme otra vez completamente y me encanta mi color azul. Ya gracias a Dios estoy bien de mis ojitos viendo, pero mira, así 20-20. Y quiero decirles a ustedes que los ojos se me han puesto como más claritos. Así que la Egi mira arrasando de verdad, verdadita. Quiero decirles a ustedes que estoy súper contenta por muchas cosas en la vida, pero lo principal es por eso mismo, por estar en esta hermosa vida. Así que disfrútala tú también para que te sientas libre, para que te sientas feliz, para que te sientas en armonía con el universo, con Dios y tu propia vida. Siempre recordándote que nosotras las mujeres tenemos que embellecernos todos los días un poquitito. Pero recuerda mujer que la belleza más linda que tenemos que cuidar es nuestro interior. Una mujer que se siente bien interiormente siempre se va a sentir bien exteriormente. Toma la vida también como juego. Esas cosas negativas que muchas veces aparecen en nuestra vida, tenemos que reírnos, tenemos que seguirle el juego. Y siempre ya ustedes saben, de todo lo negativo, hacer algo positivo. También estoy contenta porque les voy a hacer unos labels bonitos a mis productos de belleza y prontito les voy a enseñar cómo van a lucir nuevamente. Tengo una amiga que mira que me da y que me da y que me da que le ponga label, que haga las tarjetitas de gracia. Pues bueno, la oí y voy a hacerle unos labels bonitos a los productos, tarjetitas de gracia. Y vamos a tener muchas cosas nuevas en este canal según vayan fluyendo las ideas. Así que ya ustedes saben, esta mascarilla se las dejo para que la hagan, para que se pongan su piel firme, para que se pongan lindas, para que se vengan bonitas. Y todos los días, mira, levántate con alegría, levántate con inspiración. Vamos, arreglarnos todos los días y no importa como sea tu cuerpo, como sea tu piel, como sea tu cabello. Eres una mujer hermosa y guerrera y cada día tienes que ser fuerte. No te puedes dejar caer y si te cae, te tienes que levantar más fuerte todavía. Así que les mando un besito y pronto vengo con un en vivo para hablar de cosas bonitas. Nada negativo, cosas bonitas de nosotras las mujeres. Así que si tienes alguna preguntita de belleza, si tienes algo que quieras que yo te responda, déjamelo debajo de este video para en el en vivo próximo que venga te voy a contestar. Te mando muchos besitos, muchas bendiciones, cuídate mucho y gracias por estar en mi familia. Y a todas las suscriptoras nuevas les quiero dar la bienvenida y decirte gracias por escoger este canal como tu casita también. Te mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben. Nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú, caminando de aquí para allá con las olas del mar. Besitos. Gracias. 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 Gracias.